Si tienes una página de fans en Facebook y un blog o te gustaría compartir la entrada de un blog en tu fanpage, es bien sencillo hacerlo, lo único que tienes que hacer es copiar el link o el enlace que está aquí arriba del blog en el que quieres compartir, te vas a tu página de fans, en este caso la mía es Mujer Hacendosa, te das control V o la copias y le vas a dar en publicar, así de fácil, lo que quiero que veas es lo siguiente, aquí voy a recargar la página porque a veces no me despliega el post que acabo de poner inmediatamente, entonces refresco la página y aquí podemos ver que ya me agregó el post. Me encanta porque ya te trae la imagen destacada, la feature image, te pone aquí el nombre del dominio del que te estás trayendo la entrada, el título, cómo hacer una mascarilla en casa y una descripción. Si quieres cambiar este enlace que está aquí por algo que invite a las personas a interactuar, pues nada más le das editar la publicación y luego aquí le pones te gustaría aprender a tejer esta mascarilla con filtro, bueno más que tejer es coser, te gustaría aprender a coser esta mascarilla con filtro, te gusta, dale like y deja un comentario para enviarte el tutorial, ok, y aquí ya le das enter, le das guardar, entonces con esta entrada que tienes aquí en este post de facebook, este mensaje va a permitir que las personas interactúen contigo, o sea que le den gusta y que te dejen algún comentario y además tú lo vas a poder compartir en otros grupos de facebook, si la persona que ve este enlace de pura curiosidad o le da click en la imagen mira lo que va a pasar, pues se va a ir directamente a tu blog y te va a generar pues más tráfico, para que después hagas con este tráfico lo que tú quieras, en otro video te voy a decir que hacemos con este tráfico, yo ya lo había compartido, por eso este simple entrada de mi blog tiene 2600 visitas, o sea 2600 personas le han dado me gusta, entonces regresando a la página de fans, quiero comentarte algo, con este post que está aquí, tú puedes compartirlo en grupos y vas a traer tráfico, y si las personas interactúan y le dan like y dejan un comentario, pues tú ya puedes tener contacto con las personas que dejaron el comentario, para invitarlas a que se inscriban a un curso de costura, por ejemplo, que es el caso que yo estoy haciendo, aquí vemos que esta entrada ya me la puso facebook, en esta posición, porque no me la puse mero arriba, porque yo aquí tengo esta publicación, si vemos aquí, está fijada en la parte superior, aquí la puedo desfijar, pero ahorita la tengo en la parte superior, porque estoy promoviendo este curso de costura de Isabel, y entonces las personas ven este video, que es una introducción al curso, si les interesa, pues ya le dan me gusta, dejan un comentario, yo ya las envío al curso de costura, ok, entonces esa es la manera en que tú puedes compartir un blog, o sea una entrada del blog en tu página de facebook, ok, en mi siguiente video, en mi siguiente video, te voy a enseñar que hay veces que tú copias el enlace del blog en tu página de fans, y no se viene la imagen así grande, no se pone bien la descripción, y no te queda de la manera presentable para poderla compartir en otros grupos, pero eso te lo voy a enseñar en el siguiente video, por lo pronto te recomiendo que si tienes un blog, pues compartas en una página de fans, si no tienes una página de fans, créala, porque es la manera en que puedes, número uno, comprar publicidad de facebook, si quieres, y número dos, que las personas en tu fanpage conozcan lo que estás promoviendo, y número tres, la facilidad para compartir en otros grupos, ok, entonces espero que te haya gustado este video, y cheque el siguiente, porque el siguiente vamos a ver algo que te va a servir muchísimo, para poder de una manera bien fácil que te quede esto, ok, gracias por ver este video, soy Ani Garzaté, del blog de Mujer Hacendosa, espero que disfrutes todo el contenido que compartimos diariamente, y que Dios te bendiga, busca primeramente el reino de los cielos, las casas de Dios, porque todo lo demás Él te lo añade, hasta luego.